Nos acompaña el doctor Iván Silva, ex senador de la República Dominicana, que ya es un habitué con nosotros. ¿Cómo lo va, doctor? Muy bien, muy bien. Gracias. Miren, vamos a presentar primero este corte, porque en este maremagnum de reformas que ha sometido estratégicamente el gobierno para marearnos a todos y volvernos locos, hay un tema muy importante que se nos fue ahí. Y el mismo senador Iván Silva nos alertó de ello en varias ocasiones, incluso en un intercambio no muy amigable, que uno agradece, pero no muy amigable, si se quiere, porque como están acostumbrados los funcionarios de este gobierno, que los traten bien en todos los foros, pues entendían que, ¿verdad?, que había que tratarlo bien, que no merecen ser interpelados. Pero vean este corte, porque es de ese tema nodalmente que vamos a hablar aquí. Y regresamos. Señor ministro, perdóneme. Presidente, pero yo hice una pregunta concisa, usted le ha llamado la atención ya a cinco senadores, porque no han hecho preguntas concisas. Yo le hice tres preguntas bien concisas al ministro. El ministro no me ha dicho nada. Es decir, yo quiero que sea conciso también. ¿Por qué él firma un tratado? ¿Por qué él firma un tratado que viola la Constitución? Ese es su criterio. Ese es su criterio. Ese es su criterio. Y eso está en el Tribunal Constitucional. ¿Usted es el que lo firmó? Eso está en el Tribunal Constitucional. Vamos a esperar a ver qué dice el Tribunal Constitucional. El presidente está fuera de orden. Ese es el tema, está fuera de orden. ¿Ese es el que yo le firmó? ¿Por qué lo firmó ese mamotreto? Sométase al orden. Desde entrada, él dijo, todas las instituciones que firmaron ese acuerdo. Vamos a esperar a ver qué dice el Tribunal Constitucional. ¿Y el que se encuentra? Yo aquí no veo a nadie más. Así es, la Armada de la República. La Armada de la República, Anamar, el Instituto Cartográfico, todos somos violadores de la Constitución. De acuerdo a su criterio. ¡Su criterio! Vamos a ir al orden, senador. Vamos a respetar al invitado. Por favor. Sométase al orden, por favor. Pero si usted está sometido al Tribunal Constitucional, ya al Tribunal de Ciudadanos. Irrespetuoso. Escúchame, señor canciller. Como pudieron ver, señores, el intercambio del ex senador Iván Silva era precisamente con el canciller de la República. Nada más y nada menos que Roberto Álvarez. Y luego vimos las consideraciones del propio Iván Silva en torno a la peligrosidad de este tratado que firmamos con Países Bajos. Vamos a hablar de ese tema, por supuesto. Pero antes de, senador, yo quiero que usted me diga sus consideraciones acerca del retiro del proyecto de reforma fiscal por parte del presidente. Sí, fíjate, es bueno que la gente entienda la campaña de manipulación de este gobierno, la campaña de manipulación que se montó después de las elecciones. Se monta automáticamente después de las elecciones porque nosotros vivimos unas elecciones muy accidentadas. Inclusive los reportes que se hicieron a nivel internacional, pues hablaban de todas las anomalías que hubieron en esas elecciones. Y hoy tenemos definitivamente un gobierno legal, pero ilegítimo. Es decir, ilegítimo porque la mayoría de las personas que debieron ir a votar y que debieron haber expresado su simpatía por este gobierno no lo hicieron. Es decir, ganó con una minoría vergonzosa, inclusive habiendo hecho todo lo que se hizo en las urnas, lo que se hizo en las mesas, más la campaña publicitaria descomunal de miles de millones de pesos. Fíjense que automáticamente pasa eso, para que no se hablen ni se comenten las elecciones, ellos comienzan una campaña del orgullo dominicano. No sé si ustedes recuerdan, todos los afiches, vallas, una campaña descomunal de orgullosamente dominicano, orgullosamente dominicano. Y ahí empezó la invasión haitiana. Los haitianos ya se metieron aquí a nuestro país, nos invadieron, nos quitaron todo, ya se acabó la patria. Y empieza un grupo de gente, de patriotas, empiezan a salir a la calle. Y hasta que termina la manifestación esta que se hizo frente al Palacio Nacional. Y fíjense que en esa manifestación se le dio una publicidad completamente anormal. Es anormal porque cuando el gobierno quiere que una cosa no se sepa o que una cosa no tenga mucha publicidad, pues simple y sencillamente ellos se ocupan de eso. Pero cuando ellos quieren que algo tenga notoriedad, que algo sobresalga en la sociedad misma, ellos mismos hacen la inversión. Y en el caso de la famosa invasión haitiana, que es una invasión, nosotros lo hemos dicho aquí muchísimas veces, provocada por nosotros mismos a través de cinco consulados y una embajada que tenemos en Haití, que es metiendo permisos y visas a lo loco ahí, como le dé la gana para un grupito hacia ese multimillonario. Viene entonces y ellos colocan sobre el tapete tres reformas al mismo tiempo. Fíjense ustedes, señores, si eso si no es un asunto preparado y estratégico, que colocan tres reformas al mismo tiempo. La de trabajo, la fiscal y la de la constitución de la república. Esas tres cosas que son tres temas sumamente importantes que para la sociedad dominicana lo hacen todo al mismo tiempo y al final nadie sabe qué es lo que está sucediendo con ninguno de los tres. Porque es tanta la información que se ha vertido por todos los lugares que uno no sabe muy bien qué es lo que va a suceder. Ahora, aquí, en esta en esta reforma fiscal, pues ellos mismos preparan este escenario y llenan las redes sociales, los periódicos y todo lo llenan. Con un famoso triunfo del pueblo dominicano que al final ustedes pueden estar completamente seguros de que esa reforma va. Porque eso no es un asunto de Luis Abinader. Eso no es Luis Abinader que quiere que haya una reforma, señores. Es que el poder fáctico necesita una reforma para ellos continuar con sus negocios. ¿Cuáles son los negocios que se hacen? Los negocios con los préstamos, los negocios con el presupuesto de la nación, los negocios con todo lo que son las finanzas, las finanzas del Estado en beneficio de unos grupos muy específicos que son los que controlan la política en nuestro país. Fíjense que todas estas cosas le pasaron a Leonel, le pasaron a Danilo y ahora le están también pasando a Luis, que esto no es nuevo. Fíjense que ninguna de estas cosas son nuevas. Estas son cosas que ya han ocurrido en otros gobiernos y que se han manejado de una manera o de la otra. Este gobierno es un gobierno que se hizo en estos cuatro años en base a préstamos y endeudamiento. Y ahora la única forma que ellos tienen de gobernar y de poder mantener cierta estabilidad en la economía de nuestro país es en base a préstamos. Y para tú lograr eso, para tú continuar con una fiesta de préstamos como la que se tenía, pues es necesario demostrarle a la banca internacional que usted tiene capacidad de pago. ¿Y cómo usted demuestra que tiene capacidad de pago? Este pueblo tiene capacidad de pago ¿cómo? ¿Aumentándole los impuestos al pueblo? Es la única forma. Es exactamente todo lo contrario de lo que dijo el presidente Luis Abinader, que tenían que recaudar más para poder, para pedir menos préstamos. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Él quiere recaudar más para pedir más préstamos, porque es en base a préstamos que se ha mantenido la economía de nuestro país en los últimos 15 años, señores. En los últimos 15 años, la deuda de nuestro país se ha cuatriplicado, ha sido una monstruosidad. Pero la parte más monstruosa ha sido en los últimos cuatro años, cuando nosotros ya hemos sobrepasado los 40 mil millones de dólares mal contados, mal contados. Oigan bien, ese endeudamiento que nosotros hemos tenido en los últimos cuatro años son más de 40 mil millones de dólares, pero muy mal contados. Y Luis no tiene ninguna capacidad de mantener la economía dominicana si no es en base a préstamos. Óiganlo bien, señores. Esa reforma, ustedes pueden estar seguros de que va. No fue ahora, porque eso era lo que él quería. Él quería ahora aparentar como que es un héroe. Fíjense que con el asunto de los haitianos, dijo que iba a sacar 10 mil haitianos toda la semana. Ahora, el héroe, Luis Abinader, escucha al pueblo. Y ahora, con la reforma fiscal, no, no voy a hacer la reforma fiscal. Luis escucha al pueblo. Todo eso es una falacia. Todo eso es una mentira. Y ese video que nosotros vimos, ahora vamos a demostrar y vamos a desmontar toda esta falsa que ha puesto el gobierno ante los ojos de todos los dominicanos. Bien, el canciller Roberto Álvarez puso un mensaje felicitando al pueblo dominicano prácticamente porque el Tribunal Constitucional dio por válido una ley donde compromete nuestro mar. ¿Qué es lo que significa eso para las personas que no tienen ni idea de lo que acabamos de vender? Es un cínico. Roberto Álvarez es un cínico, es un carabela. Yo se lo dije a él en el Senado. A él y a un grupo de lambones que él andaba, porque él no andaba solo. Él andaba con un grupo de lambones que se sentaron atrás. Que ninguno se atrevió tampoco a contestar ninguna de las preguntas que le hicimos al ministro. Pero ese señor es un cínico y ese Twitter que él manda es una especie de burla al pueblo dominicano. Es una burla porque el Tribunal Constitucional que estaba anteriormente no se atrevió. Ese tratado se firmó en el 2021, para que ustedes lo sepan. Y el Tribunal Constitucional que estaba, pasaron tres años prácticamente. Y no se atrevió a aprobar eso, porque sabía muy bien que violaba fragantemente la Constitución. O sea, Milton Rey Guevara, que encabezaba ese tribunal, se negó a eso. No se atrevió. ¿De qué estamos hablando? No se atrevió. Explíquenos, ¿qué es este tratado? Y ahora, este nuevo Tribunal Constitucional, que son abogados personales del Presidente de la República. Señores, todo el mundo sabe muy bien aquí quién es Napoleón. Es un abogado de la familia. Es un abogado de la familia Binadel, señores. Es decir, ¿qué es lo que ustedes se creen? Que nosotros somos estúpidos. Y después se quejan de Maduro. El mismo presidente dice que él no está con Maduro. Que él no está con Maduro, qué sé yo. Dice por ti igualito que Maduro. Y cuidado, ¿eh? Y es decir, aquí la ética, la ética, cuando las hemos metido, no se sabe ni por dónde las hemos metido, pero en todos los niveles. Fíjense ustedes también, como compra y contrataciones, el señor que está ahí en compra y contrataciones, con el asunto del Intran, que él dijo que él tenía una especie de seguros y que tenía unas alarmas cuando pasaran contratos de ese tipo. Sin embargo, ese contrato le pasó a él por la cara. No tiene ninguna implicación legal eso, para que ustedes entiendan. Ese show que están al mando y eso de que con Hugo Beren, que qué sé yo, ¿cuánto? Eso no va a terminar en nada. No. Todo eso es un espectáculo. Parte del espectáculo que montó este gobierno, con las reformas y todo eso, para mantener a nosotros distraídos. Entonces, el ministro Álvarez, que es un cínico, es una persona, yo creo que de la peor calaña que he visto. En cualquiera de los gobiernos, nosotros le preguntamos a él que por qué él había firmado un tratado de ese tipo, sin ni siquiera pasar por el Congreso de la República, y que encima de eso, ese tratado violaba la Constitución. Y que existía en el tratado mismo un error que no sabemos si era propósito que se había colocado ese error o que había sido un error de verdad. Pero es un error como tan burdo, como tan grosero, porque los puntos donde ellos colocan la entrega, verdad, del mar y de todo, esos puntos están en África. Cuando tú ves las coordenadas de los puntos, es en África que están. ¿Cómo va a ser? Sí, una cosa terrible. Entonces, nosotros le dijimos también eso al ministro, que por qué ellos me han cometido un error como ese. Es decir, encima de que tiene un error grandísimo. Un error cartográfico imperdonable. Un error cartográfico. Un error cartográfico. Cartográfico grandísimo. Es decir, ¿cómo es posible que usted lo haya firmado? Encima de que vieron la Constitución, que tiene un error grandísimo desde el punto de vista de las coordenadas. Porque usted lo firma. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Y, lógicamente, este señor, pues, nos contesta así, nos contesta de esta forma. La prensa misma dominicana, una prensa vendida, una prensa chatarra, que es lo que nosotros tenemos. Y, escúseme, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, con todo respeto, usted me merece un lambón. Sí. Un lambonazo. ¿Tú sabes lo que el presidente del Senado diciéndole, escúseme, escúseme, canciller, ay, ay, perdón. Escúse a estos bárbaros. El maldito poder que es el que legisla, el que tiene que interpelar al Poder Ejecutivo, diciéndole, escúseme, arrodillado ante un ministro. ¡Qué lambón! ¡Qué falta de personalidad, coño! Aquí estamos acostumbrados a ver esos cuestionamientos. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando van a cuestionar y a entrevistar a un funcionario público, el Senado o la Cámara de Diputados, la actitud, la actitud. Ningún funcionario se atreve a hablar así a un senador. Pero claro que no. Y aparte, nada malo, simbólicamente, la posición. Fíjate que Roberto Valores estaba en una posición elevada en Estados Unidos. Es abajo que están. Arriba están los legisladores preguntándole. Y aquí tienen a este señor en una posición elevada. Y este señor se da el lujo de interrumpir y discutir a voz alta con un senador de la República. Para que veas cómo están invertidos aquí los papeles y los roles. Es decir, un individuo que fue puesto por un decreto y el otro que lo puso el pueblo. Es decir, es la gran diferencia entre un senador y un ministro. Un ministro es un peón. Un ministro es un empleado. Un empleaducho del presidente de la República. Y no se sabe de quién más. En este país las cosas se tornan un poquito oscuras. Y el senador lo pone el pueblo. Lo pone la gente. Es decir, no se dejen impresionar de ningún ministro. No se dejen impresionar de ningún ministro. Los ministros simplemente son peones pagados por nosotros para defender los intereses de los dominicanos. Sin embargo, este ministro, en vez de defender los intereses de los dominicanos, lo que hace es defender intereses que nosotros desconocemos completamente. Porque esto, para ponerle palabras sencillas, es ponerle en las manos a empresarios, ¿verdad? Posiblemente extranjeros o extranjeros y dominicanos al mismo tiempo. El mar y el fondo del mar de nuestras costas. Ustedes dirán, pero acá, Iván, pero ¿y qué es lo que hay en el fondo del mar? Porque en el fondo del mar no hay nada. Hay lo que hay mucha agua, recifo y dos o tres pecaditos, porque nosotros ni siquiera peces tenemos cerca de nuestra isla. No, ¿tú sabes lo que nosotros tenemos ahí? Nosotros tenemos petróleo y gas natural. Mucho petróleo y mucho gas natural. Y en el tratado mismo, en letras muy pequeñas, lo dice. Que es para la exploración y la explotación de nuestro petróleo y de nuestro gas natural, señores. Eso es lo que nosotros le estamos entregando a países extranjeros. Y se supone, desde el punto de vista constitucional, que nosotros no tenemos esa capacidad. Es decir, ni mucho menos un ministro tiene la capacidad de entregarle una cosa que es del pueblo, entregársela a un país extranjero, señores. ¿Y qué constitución es que nosotros tenemos? ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué tribunal constitucional? ¿Tú te imaginas que un ministro tenga la potestad de decir, bueno, mira, vamos a entregarle la vega, se la vamos a entregar a Chile? Vamos a entregarle la vega a Chile. Vamos a formar un tratado. La vega, Chile puede venir a la vega y hacer lo que le dé la gana. Un ministro. ¿Ustedes creen que un ministro puede hacer eso, desde el punto de vista constitucional? Claro que no. Claro que no. Yo creo que ni siquiera el Congreso de la República lo puede hacer. Ese sería el organismo que podría entregar una parte de nuestro país, entregárselo a un país extranjero para que haga lo que le dé la gana. Y que coja nuestras riquezas y pueda comercializar con ellas. Los argumentos que ellos dan para justificar esta entrega, ¿cuáles son los beneficios que ellos dicen que vamos a tener? No hemos visto... Ah, bueno, los beneficios que ellos dicen para justificar esta entrega. No tienen ningún argumento. No tienen ningún argumento. Es un señor sin argumento. Escúchenlo. Escuchen la interpelación completa que nosotros le hicimos a ese señor. sin ningún tipo de argumentos, sin ninguna razón, sin ningún motivo. La fuerza diciendo no, pero la cancillería está equivocada, las instituciones del Estado están equivocadas al firmar ese tratado. Lo único que él dice, nosotros no estamos equivocados. O sea, ese tratado está bien porque nosotros lo firmamos, pero él no dice las razones en ningún momento. No, no, a razones. Porque nosotros lo firmamos. No. Porque el gobierno lo firmó. No, ninguna razón. Entonces, tú ves que cuando nosotros le hacemos la pregunta, el señor empieza a balbucear y empieza a hablar cosas incoherentes. Porque si yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu nombre? Y tú empiezas a hablarme de África y de qué sé yo qué, de que el caballo, el caballo, qué sé yo. Y yo te digo, pero acá, yo te pregunté tu nombre. Fue que yo te pregunté. Entonces, yo le digo a él, yo a usted le hice tal pregunta. Fue porque también ese señor insultó a todos los senadores. ¿Le insultó? Sí. Que aquí, que ustedes hablan mucho. No, dijo que hablaban mucho disparate a los senadores. Se estaba riendo y todo. Así mismo le dijo. Que hablan mucho disparate. Entonces, ahí es cuando yo le pregunto, yo le digo a él, de las preguntas concisas, que él le dijo a los senadores, pero ustedes hablan mucho disparate para preguntarle a uno una cosa. Entonces, yo le hice tres preguntas concisas. Le pregunté que por qué él había firmado ese tratado, si eso era inconstitucional. Él no puede. Él no tiene la potestad, el punto de vista constitucional, de entregarle nada de nuestro país a ningún país extranjero. Él no puede hacerlo. Ni el presidente de la República tampoco lo puede hacer. Claro. Tampoco lo puede hacer. Ningún presidente puede coger y el mar y la tierra y entregárselo a un país extranjero para que haga lo que le dé la gana con eso. Sin embargo, él dijo. Eso no es verdad. Él dijo, ese es tu criterio. Eso no es verdad. Digo, es su criterio. Pero le pregunto, le pregunto eso. Le digo también, ve acá, pero la coordenada está mala. Lo que ustedes le están entregando, con la coordenada que ustedes pusieron, ustedes le están entregando una vaina por allá, por África. Esas coordenadas están malas. Están malas las coordenadas. O sea, tampoco, no dijo, no habló absolutamente nada de las coordenadas. Y le preguntamos también, ¿para qué era? Es decir, ¿para qué ustedes lo están entregando? ¿Qué es lo que ustedes buscan con entregarle el mar y todas esas millas náuticas de nuestra isla a los Países Bajos? ¿Qué es lo que ustedes quieren? Y tampoco contestó. Tampoco contestó esa pregunta. Hay una manera de enriquecimiento, podríamos decir, de tipo legal, entre comillas. En realidad es un enriquecimiento ilícito que se utiliza mucho en la República Dominicana. Y nosotros lo vimos, lo vimos ahí con ese ministro, lo vimos con la minería y lo vimos también con la entrega de nuestros aeropuertos a empresarios que nosotros no sabemos quiénes son. Lo primero es que en la mayoría de los casos, casi en todos, no sabemos a quién se lo estamos entregando. Es decir, nosotros le hemos entregado nuestro oro, nuestra plata, nuestro bronce, nuestro níquel, a empresas que está escrito en el contrato, pero que no sabemos quiénes son los dueños de esas empresas. Y por más que queremos preguntarle al Tribunal Superior Administrativo, a los que usted quiera, a los que usted pueda hacer lo que usted quiera, y usted nunca va a saber quiénes son los que se llevan nuestro oro, nuestra plata y nuestro bronce. Al igual que tampoco usted va a saber con quién se firmó el contrato de los aeropuertos, señores. Fíjense, cuando ustedes compren un pasaje, miren los impuestos que tiene ese pasaje para que ustedes vean qué barbaridad. Es algo monstruoso. Solamente Arodón, con un solo pasaje, señores, se mete alrededor de 60 dólares de nosotros entre los bolsillos. Diablo. 60 dólares por cada uno. Tú compras uno, son 60. Tú compras otro, son 60. Yo compro otro, son 60. Son 60 dólares por cada uno de esos. Y este charlatán del presidente que nosotros tenemos dijo en un discurso que eso era en beneficio de nuestro país. Pero encima de que ellos se meten esos 60 dólares por cada pasaje, ellos no tienen que pagar ni un solo centavo de impuesto de ese dinero. Es decir, el Estado dominicano no tiene ningún beneficio tampoco de eso. Es entregarle a unos empresarios que no sabemos quiénes son porque fue con Vinci Airport Dominicana y Vinci Airport Atlantic. Al igual que la minería, es con Pueblo Viejo Dominicana que está firmado. No con Barrigol, es con Pueblo Viejo Dominicana. Entonces, cuando tú le preguntas al Tribunal Superior Administrativo, tú le preguntas al ministro, tú le preguntas al presidente de la república quiénes son los dueños de esa compañía, nadie te dice quiénes son los dueños de la compañía. Sí. No, pero lo de Arodón fue algo totalmente descarado. Una barbaridad. Fue, creo que es la primera vez que se ve un tipo de soborno así tan claro. Porque hacen ese contrato a oscuras y el presidente le dan 700 millones de dólares en plena campaña. En plena campaña, una barbaridad. O sea, en la cara de todos nosotros. No, no, y la transacción ahí del... Y una parte incluso del contrato en inglés. Ni siquiera tuvieron la dirección de traducirlo cuando se conoce el contrato. Que eso es totalmente violatorio. Nada más por eso ya se tenía que anular. Nada más porque había una parte que ni siquiera estaba traducido al español. Pero, doctor, lo duro con eso que usted menciona de la minería es que estamos en pleno auge del oro. Nueva vez. Y aquí yo le he dicho en más de una ocasión. El oro ahora mismo, señores, ahora sí es verdad que es lo más preciado que se tiene. Porque hay grandes potencias que están nuevamente respaldando sus monedas en oro. O sea, ese modelo de respaldarse a sí mismo, como está en Estados Unidos, su moneda en petrodólares y eso, ya eso está cayendo. Esa moneda fía, como le dicen. Entonces, República Dominicana tiene reservas de oro. ¿Por qué producimos oro? No tenemos reservas de oro en República Dominicana para estar preparados ante esta realidad. A mí un experto me dijo, no sé si él exageró, cuando yo estaba en esas investigaciones, me dijo que la isla completa era de oro. Así mismo me dijo él, mira, Iván, donde quiera que tú perfores aquí, en esta isla hay oro, donde quiera que lo hagas. Es una cantidad inmensa que tenemos de oro. Y nosotros en una marcha le pedimos al gobierno, siendo senador, le pedimos al gobierno que el oro que se saca de la barrigola y que se saca de Cormidón, pasar a las bóvedas del Banco Central y de ahí se comercializar. Es así como debería ser, porque es el oro de nosotros. Aunque técnicamente ellos en la parte técnica, en la parte de la industrialización, ellos son los que la saben manejar y tienen la experiencia. Pero el oro de nosotros. Se supone que nosotros tenemos que poner las condiciones, porque mineros, hay millones de empresas mineras. No hay una sola empresa minera en el mundo. Es decir, si esa empresa no quiere, hacemos un negocio con la otra. Y si la otra no quiere, hacemos un negocio con la otra. Y si la otra no quiere, hacemos con la otra. Pero al final vamos a encontrar una que nosotros le digamos, mira, ese oro va primero a la bóveda del Banco Central. Y de ahí de la bóveda del Banco Central. Entonces la parte tuya, tú la sacas y te la llevas. Y la otra nosotros vamos a ver qué hacemos con ella. Así es como nosotros debimos haber negociado la minería. Y así es como debemos negociar también nuestro petróleo. Así es como debemos negociarlo. Ese petróleo, ok, ustedes son los que saben perforar, ustedes saben los que saben la técnica de los pozos, ustedes saben los que saben la técnica de la refinería, aunque nosotros supuestamente tenemos aquí una refinería. Pero ese petróleo va a ir a la refinería nuestra y de ahí usted coge su parte y la otra parte de nosotros para nosotros comercializar. Se supone que es así que se debe hacer. Igual como se debe hacer también con el gas natural. Porque empresas también petroleras, hay montones de empresas petroleras que quieren ir a países a explotar y a sacar petróleo. Porque eso es su negocio, su negocio es sacar petróleo. Claro. Entonces, pero las condiciones no son ellos que tienen que ponerla. Se supone que las condiciones las tenemos que poner nosotros porque nosotros somos los dueños del petróleo. No son ellos los dueños del petróleo. Ellos tienen la parte técnica y las maquinarias, pero el petróleo de nosotros, al igual que ese oro también es de nosotros. Pero pregúntale, Yayo, Emma, pregúntale al ministro de Hacienda que cuánto dinero él ha percibido de la minera Cormidón y cuánto dinero ha percibido el Estado Dominicano de Pueblo Viejo Dominicano. ¿Qué cuánto? Y si lo ha recibido, ¿qué hemos hecho con ese dinero? Y tú vas a ver que ese charlatán no va a tener ninguna respuesta sobre eso. Pregúntale al charlatán también del director de aduanas o al de impuestos internos. Pregúntale que qué ha pasado con el oro de nosotros. Que si a él le ha llegado algo, que si la barra y que cuántos millones de dólares le ha pagado Pueblo Viejo por el oro que se lleva y Cormidón por el oro que se lleva o por los metales que se está llevando en esa mina subterránea que tiene. Y tú vas a ver que estos individuos ahí van a empezar a gaguear, van a empezar a balbucear como lo hizo este ministro con ese contrato oneroso para el pueblo dominicano que ahora los ratifica un tribunal constitucional que está... que los actores de ese tribunal constitucional los colocó el mismo presidente de la república a su conveniencia violando la ética, violando todo todo lo que tú te puedas todo lo que tú te puedas imaginar. A veces veo con mucho pesimismo el futuro de nuestro país. Yo se lo digo a ustedes como jóvenes que son y se lo digo también a los que nos están escuchando. Lo veo con muchísimo pesimismo el progreso. ¿Qué va a suceder con nosotros en los próximos 10 o 15 años con presidentes como este, como presidentes como los anteriores que hemos tenido? Que ninguno de ellos ha defendido los intereses de nuestro país y los intereses de cada uno de los dominicanos. Si nosotros tuviéramos los beneficios del oro que nos están robando ahora mismo, ahora mismo, porque es una mina que trabaja 24 horas todos los días del año y tuviéramos los beneficios, cada dominicano recibiría 40 mil dólares cada año de beneficios solamente de la minería. Y si tuviéramos los beneficios del petróleo, si tuviéramos los beneficios del petróleo, pues aquí no hubiera ni una sola persona pobre. No estoy diciendo que no se comercialice, que no hayan empresarios, que tengan más dinero y mucho menos. No, claro, si usted tiene una empresa usted tiene que ganar dinero. Si usted, el que colocó ahí, usted tiene que ganar dinero y si el 50% que le toque, el 40% o el 30% o lo que sea que le toque, de esa riqueza a usted le toca su riqueza. No estamos diciendo eso. Ahora, ¿cómo es posible que se lo lleven todo y que al pueblo no le corresponda absolutamente nada? Que en este momento nosotros tengamos que pagarle a ellos y nosotros le debemos a ellos. Esos 700 millones del aeropuerto, señores, esa empresa que se firmó el contrato era una empresa que no tenía capital y tuvo que pedir lo prestado. Aquí lo pidió prestado los 700 millones. Pero nosotros no sabemos dónde fueron a parar los 700 millones porque esos 700 millones eran para hacer unas obras de infraestructura muy importantes que necesitaba especialmente aquí la capital y nosotros no hemos visto el inicio. Ni un Picasso. Ni un solo Picasso. Bueno, Presidencia se llevó 8 mil millones. La partida completa que le tocaba a Presidencia según ellos repartieron, pues ellos lo repartieron melaganaliamente, obviamente. Y a Presidencia le dieron 8 mil millones. ¿Quién se lo dio? Bueno, de los 700 millones ellos cogieron 8 mil millones para Presidencia en plena campaña. Esa gente hicieron un préstamo fue, yo no sé si se lo apretaron, lo cual eso se anunció hasta por el litigio diario. La gente de BC Airport. Sí. Yo no sé porque aquí no se sabe nada, viejo. No se sabe nada. No, no sabemos si a las arcas del Estado entra el dinero porque Hacienda no te responde tampoco. Tú le dices a Hacienda, mira, los 700 millones que dio BC Airport Dominicana que tenía que haber dado desde inicio, que lo pidió prestado a un banco, a ustedes le llegaron ¿dónde está el dinero? Dile que te dé una certificación. A un senador no le responden eso, imagínate que no. Es decir, que te dé una certificación de que entró el dinero, no te lo dan la información porque posiblemente ni siquiera el dinero entra. Nosotros aquí hicimos una denuncia sobre una estafa que se hizo Luis Abinadero junto con la banca privada Dominicana de más de 80 mil millones de pesos. nosotros en esa en esa en esa en esa en esa en esa estafa de un adelanto de impuestos nosotros le preguntamos a la banca privada que de dónde ellos sacaron ese dinero que si fue de su capital o si fue de los ahorrantes que lo sacaron y después le preguntamos a Hacienda y le preguntamos también a la dirección de impuestos internos le dijimos dame una certificación de que esos 80 mil millones que de la banca privada se le dieron de adelanto de una certificación de que ese dinero entró a las arcas del estado y tampoco recibimos es decir que es que posiblemente el dinero tampoco nunca entró pero que ellos tienen una exoneración de impuestos que va a sobrepasar 6, 7 años porque ese era el trato el trato era que no pagaran impuestos es decir no pagan impuestos a Aerodon los aeropuertos no pagan impuestos no pagan impuestos a las mineras no pagan impuestos a la banca no pagan impuestos aquí la mayoría de los empresarios reconocidos de este país no pagan impuestos tienen exenciones fiscales la gran mayoría las exenciones fiscales en este país rondan los 300 mil millones de pesos cada año imagínate cuántos empresarios tienen exenciones fiscales pero tú y yo no eso no iba a ser tocado tú y yo no ese tema no se toca fíjense que en las discusiones del senado todo ese show que hicieron en el senado en la cámara de diputados con las vistas públicas nunca ponen nunca ponen las exenciones fiscales que sobrepasan los 300 mil millones de pesos cada año nunca ponen a nadie hablando de eso yo vi que habló de la minería lo vi pero eso en la parafernalia en el show en el espectáculo mediático lo de hubiere lo tienen bien callado que es también una de las cosas que nosotros hemos insistido muchísimo que donde está el impuesto de esta gente donde está el impuesto que esta gente paga donde está la repartición es decir si usted se lleva una onza si te lleva 10 onzas 5 onzas son para nosotros y 5 onzas son para ustedes donde están las 5 onzas de nosotros de oro entonces estamos viviendo señores una situación mediática que les ruego que no se dejen engañar no se dejen confundir a nosotros nos están estafando esta es una de las estafas más grandes de la historia dominicana que se le ha hecho a nuestro pueblo una estafa orquestada por grupos empresariales combinadas con políticos esa es la gran estafa que nos han hecho y todo este show y este espectáculo es parte de la estafa y del robo al estado dominicano yo pronto voy a hacer y le voy a dar a ustedes también la primicia que yo quiero hacer una discusión pública de con historiadores de nuestro país que también están comprados para que usted lo sepa historiadores que están comprados por esos grupos para que no se mencionen datos importantes que ocurrieron hace 60 años y que hoy lo que está pasando hoy es el resultado de eso que pasó hace 60 años pero que se ha borrado de la memoria de todos los dominicanos inclusive de las personas que vivieron en ese tiempo yo voy a hacer un debate y voy a desafiar a un debate a los grandes historiadores dominicanos para que hablemos de esos tiempos después de Trujillo después de Trujillo mire y vamos y vamos a complementarlo con ese documental hay un documental muy bueno que se llama después de Trujillo que se hizo yo lo he dicho en otra ocasión pero es bueno recordarlo si usted no lo conoce no mándamelo mándame ese documental ese documental se lo voy a conseguir porque está difícil de conseguir yo lo moderé una vez yo lo moderé una vez en un centro en un centro cultural y la Golf & Western en el 74 encargó a un director francés un documental sobre lo bien que estaba República Dominicana después del ajusticiamiento de Trujillo que vivíamos un pleno clima de paz social de plena de plena de pleno crecimiento de plena riqueza pero le salió comunista el director entonces hizo un muy buen muy buen panfleto o sea a nivel de vanguardia artística y de todo hizo muy buen panfleto y además te dio la te puso la narrativa del héroe y el villano estaba preso Fafa Taveras lo puso como el héroe y cuál era el villano Joaquín Baraguer se mandó a guardar ese documental y por el director se quedó con eso y pudo sobrevivir el guión es de Mario Vargas Llosa o sea que sería bueno un Mario Vargas Llosa totalmente diferente al de hoy que para mí es execrable pero es bueno que hasta lo complementemos con ese documental como ese documental porque es como el colofón el acerece en el pastel de de eso que usted dice que nos ocultan estas élites así es el doctor Iván Silva ha estado con nosotros la quinta pata José Maracayo Edwin Cruz recuerda suscribirte activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo compartir y recuerda que estamos en el canal 503 de WING TVO para el Gran Santo Domingo si todavía nos dejan ahí Siembra TV de 1 a 2 de la tarde y la retransmisión de 8 a 9 de la noche también nos vemos en los principales canales de cable del Sibao Central